Pero bueno, estamos aquí súper bien acompañados con Susan Larios, ella es de nuestros amigos de Nestlé, porque hoy vamos a hablar de hashtag locura de amor, pero yo no les quiero contar, quiero que ella misma nos cuente de qué se trata esta gran promoción, gracias a nuestros amigos de Nido y Leche Clean. Bienvenida. Muchas gracias Josie por invitarme y pues realmente Locura de Amor es una campaña que está dedicada para las madres panameñas para honrarlas en su día. Todo el trabajo que ellas hacen en familia realmente es muy grande. Y nadie se los paga. Y realmente, pues sí y no. En esta ocasión nosotros queremos honrarla con un regalo muy lindo que tenemos para ellas. Así es, y entonces cuéntame de qué se trata un poquito ese regalo y desde cuándo está disponible este regalo. Bueno, en principio es una campaña Locura de Amor, es una campaña que está plasmada en un lindo video comercial que lo podemos ver en televisión y también lo podemos ver en nuestras redes sociales. Nos habla un poco de la negación de las madres que tienen hacia sus hijos, que no solamente son esos niños que ellas dan a luz, sino que son aquellos niños que ellas crían con todo el amor que una madre puede dar a los chicos. Entonces, en principio esta campaña nos habla de esto y lo que nos presenta es una linda promoción en punto de venta por la compra de Klim y de Nido. Estamos regalándoles una preciosa pulsera. Aquí tengo yo... El kit de Locura de Amor. Es correcto. Vamos entonces a abrirlo para ver cómo es la cosa. Pues déjame abrirlo yo para ver como si tú fueras mi señora madre. Es que mami te he regalado una presentación de Locura de Amor. Esta presentación de Klim es con la que viene la pulsera. Es correcto. Hay una presentación de Klim de 800 gramos. También tenemos nidos de crecimiento. En sus etapas uno más y tres más. ¿De este mismo tamaño? 1,600. 1,600. Ah, o sea, la de nidos es más grandecita. Sí, es un poco más grande. Así que si usted es de la que compra más, también le toca la pulsera. Entonces viene, en nuestro paquete viene la Klim y viene el regalito. A ver si me das la oportunidad porque ella ya lo tiene como así como dominado. Sí. Bueno, es una linda pulsera que de hecho es una colección. Hay tres... Son tres modelos. Son tres modelos. Son tres modelos muy lindos. Son coleccionables. Y pues es una linda pulsera que tiene el corazón de nido y de Klim, pero obviamente representando el amor, ¿verdad? Claro, seguro que sí. El corazón que es como ese símbolo universal del amor, ¿no? Correcto. Son tres diseños en tres colores diferentes para que lo puedan lucir cada día. O sea que es un regalo bien fino. Es un lindo regalo. Realmente no es suficiente para celebrarla y honrarla, pero es un cariño muy especial. Realmente, pues pensando no solamente en la salud, bienestar y nutrición de sus chicos, sino que también pensando en ella un poco. Oye, ahora que estamos como quien dice, ahora como que estamos como quien dice en esta época y el ocho es ya, como él dice, el día de la madre. Ya es. Pues obviamente hay gente que le encanta comprar regalos para la mamá y dices que yo no más me quiero llevar uno, me quiero llevar un montón. ¿Cuántos kits van a estar disponibles en Panamá? Porque estoy segura que la gente va a decir que me voy ya para el súper a comprarlo. Bueno, tenemos para Panamá, tenemos para más de 50 mil madres. Hay más de 50 mil promociones desde ya en el mercado que las podemos conseguir en los supermercados favoritos. Ok, están todos los supermercados. Y están disponibles desde ya. Desde ya. Hasta que se agoten. Hasta que se agoten las existencias. Oye, me encanta. Está buenísimo. Es bello. Yo me voy a caer con este. Mami, ya sabes, te toco una pulsera. Me tira. Pero bueno, ya usted lo sabe, solo tiene que acudir a su supermercado favorito y adquirir este kit de locura, de amor. Ya lo saben, las presentaciones de 800 gramos de leche clean y de 1600 en mido crecimiento en etapas 1, 2 y 3. 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. Ya lo sabe. Muchísimas gracias, Susan, entonces, por estar con nosotros. Gracias. Y compartir estas buenas noticias de siempre nuestros amigos de Nestlé. Con esta información vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en la cocina de aquí. No se vayan. 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 ¡Gracias por ver!